Los superhéroes no existen en la vida real, más allá de lo que los fanáticos del cómic piensen sobre ellos, aún así en la realidad podemos encontrar algunas personas con habilidades extrañas que curiosamente nos recuerdan mucho de la ficción, hoy conocerás algunos ejemplos de personas reales con superpoderes que no podrás creer, vamos con el video. Número 7, la hipertimesina es una condición que permite recortar cada pequeño detalle de nuestras vidas, solamente hay 25 casos confirmados en el mundo, lo que ocurre es que el lóbulo temporal y el núcleo caudado son muy grandes en estas personas, Marilu Henner, actriz de la serie Taxi, es una de estas personas. Número 6, Javier Botet no es demasiado conocido por su nombre, pero aparece en varias películas de terror, mostrando sus increíbles habilidades de elasticidad, el síndrome de Marfan afecta a los tejidos conectivos del cuerpo, haciendo a estas personas muy altas y con la habilidad de doblarse. Número 5, Steven Wichard tiene un tipo muy extraño de memoria que le permite reconstruirla en un papel, como si fuera una cámara de fotos humana, solo viendo una vez una ciudad puede reconstruirla totalmente y a escala, con cada pequeño detalle necesario. Número 4, Ainodok es un hombre que no duerme desde 1973, y aún así sigue funcionando sin problemas y sin cansancio, como lo logra no tengo idea, pero lo cierto es que sería muy útil para cumplir con nuestras tareas. Número 3, si quieres ver a un samurai moderno aquí tienes a Isao Machi, este hombre procesa la información sobre su entorno de una manera sobrehumana, en vez de ver el objetivo acercarse por el aire, anticipa donde estará. Este poder le valió la fama en Japón y últimamente en el mundo entero. Número 2, Tim Girtland es un hombre que puede soportar cualquier tipo de daño físico sin sufrir. Lo usa en sus espectáculos, donde se clava agujas por todo el cuerpo. Número 1, se acuerdan del magneto de los X-Men? Liu Tom Lin es un hombre de Malasia que puede pegar objetos de metal a su cuerpo. Los médicos no han detectado el porqué de esta anomalía, lo que lo hace más extraño. Estos fueron los humanos con superpoderes, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te pareció el video.